Ante la situación de emergencia que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19, los residentes de la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos Única tuvieron un gesto solidario con los residentes de La Guay Pablo Presberi en Pérez Celedón. Decidieron donar a sus compañeros 275 kits de artículos personales, con el fin de brindarles una ayuda ante la suspensión de visitas que viven los centros penitenciarios. El Comité de Residentes, conociendo que La Guay Pablo Presberi no tiene un comisariato, acordó donar unos kits de artículos personales a sus compañeros. Hola muchachos, recibe un cordial saludo. Nosotros somos los representantes de la Guay de Reinaldo Villalobos y la verdad es que estamos comprendiendo la necesidad que están pasando ustedes. Sabemos que en este momento es un momento muy difícil, que no tienen visita. Al igual nosotros estamos en la misma situación. Nosotros queremos cooperarles con una bombita para poder ayudarles un poco con lo que es la necesidad que están pasando. Por parte de todos, como dice, les mandamos una bendición. Entre lo que se pueda y ocupen, se pueden contar con nosotros, los residentes de la Guay y Reinaldo Villalobos. Esto es una prueba nada más, algo que nos permite para poder saber de qué estamos hechos. Así que lo que le decimos es nada más que sigamos adelante, sigamos luchando. Esto es algo que estamos pasando todos. Ante este acto solidario, los residentes de la Guay en Pérez Celedón manifestaron su agradecimiento a los compañeros. Nosotros somos los representantes de la Guay de Pérez Celedón. Somos cuatro residencias. Yo soy representante de la Residencia 1 y quiero decirles que todos los de la Residencia 1 están muy agradecidos y quieren decirles que mil bendiciones y muchas gracias por lo sucedido, lo que han mandado, lo han donado. Bueno, de parte de la Residencia 2, también les damos un saludo muy cordial y también les enviamos las gracias por el gesto de solidaridad que han tenido para con nosotros, esa empatía que tienen para con nosotros. Y también quiero compartirles un versículo de Proverbios 19 y 17 que dice, el que hace caridad al pobre presta al Señor y él le recompensará su obra. Sí, compas, yo soy representante de la Residencia 3 y yo los conozco, verdaderamente ese gesto de amor al hermano, muy propio de ustedes, como les digo, yo los conozco y verdaderamente son personas de valores y buenas iniciativas. Darles esa iniciativa que la gente, no solo de cada Residencia, de todas las residencias, estuvo muy agradecida. La verdad es que nosotros somos muy agradecidos con ustedes también por este gesto de caridad y a mí personalmente lo que más me llenó fue, mientras estaba haciendo la fila, había muchos señores y muchas personas jóvenes con una gran sonrisa. Soy representante de la Residencia 4 y sí quisiera darle las gracias de parte de cada uno de los residentes, no solo de la Residencia 4, sino de toda la guaya aquí de Pablo Presberry por el gesto y generosidad que nos han mostrado. La entrega de los insumos personales fue realizada durante la semana anterior a 275 residentes de la Guay. Cada kit incluye jabón de baño, pasta de dientes, papel higiénico y cepillos de dientes.